Es el presente, es el futuro y son los nuevos lenguajes que va imponiendo esta sociedad del conocimiento del siglo XXI. Es el nuevo lenguaje al que hablan y acuden y nuestra propia juventud, a los cuales los que no somos tan jóvenes estamos obligados a conocerlo, a manejarlo y también, como en este caso, ser el primer parlamento de Argentina que va a disponer el uso intensivo de estas herramientas para, al servicio del ciudadano joven en esta edición del Parlamento Juvenil, los jóvenes misioneros van a tener la posibilidad de intercambiar, hacer las primeras experiencias. Pasado en lo que significa etimológicamente en la jerga de las TIC, el Parlamento 2.0 significa, por primera vez, entrar a interactuar con ese término colaborativo y donde, en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, dejamos de ser pasivos. O sea, esto es de recibir, como ustedes reciben, por ejemplo, un informe de una sociedad de noticias o de una agencia de noticias del país o del extranjero, donde otros generan el contenido y ustedes pasivamente lo levantan, como se dice, o lo cuelgan en la red. Bueno, eso es lo viejo dentro de lo nuevo. Ahora lo nuevo es interactuar, que son los blogs, que son las wikis, las técnicas, que es lo punk, ha dado la jerga en idioma inglés, ¿no es cierto?, la edu-punk que manejan los jóvenes, que es generar, en base a esa fuerte interacción, sus propios contenidos y pasar como herramienta metodológica y pedagógica, ¿por qué no?, romper ese ciclo donde el emisor del conocimiento ejerce como una autoridad, como el maestro en la escuela, sobre los alumnos. El maestro da la información activamente, el alumno pasivamente la recibe. Esto también en algún momento va a caer, este formato metodológico de la escuela, pasivo-activo, ya es de moda, ya está pasado de moda. Entonces, en Misiones estamos proponiendo las primeras experiencias de ser nuestros propios gestores. La escuela y la universidad ya no tienen el monopolio del saber. Si no está disperso en el mundo, hay que buscarlo y hay que prepararse para interactuar de manera estructurada, colaborativamente, como se puede hacer con el uso intensivo de estas nuevas técnicas. Esto es muy largo la explicación, pero es necesaria, es lo que se va a hacer con los jóvenes en el Parlamento Estudiantil y también con los diputados. Se van a hacer cinco talleres, uno de los cuales también va a estar dirigido a los diputados, a los funcionarios legislativos, a los empleados, justamente, para proponernos una manera más moderna, que es la posmodernidad de la legislación, que es de esta manera. Gracias. 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 Gracias.